La Loba del Mal Ahí va la Loba del Mal Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada Y a mis burros se murieron Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la Loba A ti nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeros Ahí va la Loba del Mal Una vieja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeros Ahí va la Loba del Mal Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la Loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo No te quiere como yo Don y habla, J Misiones, JLC Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde corretió la loba a todita las catrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde corretió la loba a todita las catrinas Te dije ya que te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Como que te vas, te vas Como que te vas, te vienes Con esa carita tuya parece que me mantienes Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo